Música Con la presencia de la Ministra de Comunicaciones Mayra Revis que ha inaugurado en esta jornada el cuarto encuentro SIGESTIC 2023 este evento sesionará hasta el próximo 14 de septiembre y agrupa a más de 300 delegados de 6 países Creo que es una oportunidad de demostrar primero como una empresa de software fue desde el año 2019 que fue la última versión detenida por el tema de la pandemia que aunque hicieron algunas versiones digitales hoy se pueda trabajar en los resultados de todos estos años La ETI es una empresa muy innovadora y si nosotros queremos realmente hablar de sistemas de gobierno basado en ciencia e innovación hay que hablar de los tres pilares que mucho nuestro presidente Díaz Cáceres el primer secretario ha insistido en la importancia que tiene para el desarrollo del país para poder implementar el plan de desarrollo hasta el año 2030 que es la transformación digital donde este evento es una parte muy importante y activa teniendo en cuenta inclusive hasta su lema desde la transformación a la convergencia digital porque es verdad que vamos para una convergencia digital estamos hablando de que aquí está presente la transformación digital aquí está presente la innovación y también la comunicación es decir, son los tres pilares que impulsan y demuestran que estamos centrados en algo que va a dar mucha garantía al desarrollo de nuestro país en este evento se han presentado desde también algo muy importante yo creo que quiero destacar que la ETI ha trabajado con mucha inteligencia en el fórum como un movimiento también innovador porque a veces nada más que vemos los programas de ciencia, tecnología e innovación pero el fórum fue un programa creado por nuestro comandante porque hasta las soluciones más simples nos pueden aportar la innovación aquí también se van a presentar muchos proyectos y ponencias que son resultado de esos programas entonces están insistiendo en la necesidad de actualizarlo en la innovación de cómo esa innovación responda a los problemas fundamentales que tiene el país y que tiene la población y creo que el evento está muy bien enfocado en eso y otro aspecto importante que además la ETI trabaja como dirección en sus fundamentales misiones es la ciberseguridad no podemos hablar de un entorno digital si no mantenemos actualizada la ciberseguridad y aquí se están viendo desde la conferencia magistral que hizo el doctor Raidel el rector de la Universidad de Ciencias Informáticas donde nos ubica en los retos que nos quedan por delante y los desafíos que tenemos que vencer porque no se puede hacer un programa de desarrollo digital si no tenemos ciberseguridad para nosotros es un gran reto y el reto también está en el conocimiento en investigar qué es más importante en cada momento y creo que el evento está en torno de resolver esas temáticas por lo tanto estamos muy orgullosos de que Cuba muestre hoy este evento un evento donde participan profesionales muy jóvenes formados en el talento de la revolución y eso hay que sostenerlo y defenderlo y ver que también en el desarrollo de los programas de ciencia, tecnología e innovación los especialistas y expertos del área de las TIC tienen oportunidades tienen oportunidades de desarrollarse, de conocer, de exportar y de tener un proyecto de vida dentro de la revolución entonces creo que es realmente para mí me siento orgullosa de ver las caras de ver tantos muchachos jóvenes y expertos que están comprometidos con la transformación digital en el país En la conferencia magistral de la cita impartida por el doctor en ciencias y rector de la UCI Raidel Montesinos esta conferencia nombrada Ciberseguridad pasado, presente y futuro enfatizó sobre la importancia de este particular en la era digital Es muy simbólico empezar el evento CIGESTIC por la ciberseguridad habla a las claras de que la ciberseguridad es una premisa para la transformación digital y ese es el primer concepto importante de la transformación digital en Cuba porque cuando hablamos de transformación digital en Cuba hablamos de que tiene como premisa la ciberseguridad y que tienen que ir avanzando en paralelo Hoy nos centramos acá en hacer una mirada a lo que ha estado ocurriendo en el pasado en cuál es la situación actual de la ciberseguridad y cuáles son las predicciones futuras El mundo de la tecnología va avanzando muy rápidamente y esto va marcando también una tendencia en los temas de ciberseguridad La ciberseguridad tiene que marchar paralelo a ese gran desarrollo tecnológico que tiene la humanidad Y bueno, en nuestro país estamos en pleno proceso de transformación digital Aquí abordamos varias tendencias del futuro Hablamos de la inteligencia artificial que hemos tenido, hemos visto el desarrollo que ha tenido en los últimos años en todos los ámbitos tecnológicos y también tiene un impacto muy grande en la ciberseguridad Tanto para los atacantes los que provocan los incidentes de ciberseguridad pero por supuesto aquí estamos viendo la mirada de cómo podemos evitar esos incidentes y de cómo podemos fortalecer el sistema de ciberseguridad de una institución utilizando herramientas de inteligencia artificial Hemos hablado de la criptografía en la era de la computación cuántica Muy importante porque la criptografía garantiza mucho la confidencialidad y la integridad de la información Y bueno, si en el mundo de la computación cuántica los algoritmos criptográficos actuales pierden esa fortaleza pues estaríamos ante un escenario de un riesgo total Y bueno, hay avances importantes que hemos mencionado acá en la conferencia Y bueno, hemos hablado por supuesto de la importancia de la ciberseguridad en este mundo tan conectado de internet, de las cosas donde cada vez todo está súper conectado y donde los asuntos de privacidad también requieren una importancia extraordinaria Y en medio de esto hemos hablado de la importancia también de la preparación de los recursos humanos Venimos desde la academia venimos desde el ámbito universitario Estamos demostrando aquí también la relación entre el sector académico del sector empresarial y de cómo el sector empresarial también está aplicando la gestión de la innovación para salir adelante con sus misiones Y bueno, desde la Universidad de las Ciencias Informáticas pues entre la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad el posgrado la especialidad en Seguridad Informática y el técnico superior de ciclo corto en Administración de Redes estamos haciendo cierta contribución al desarrollo de estos profesionales en Cuba de Ciencias Informáticas